No tenemos comida. Habitantes de la vereda del cielo hacen un llamado al alcalde Melo Castro para que sean tenido en cuenta en la repartición de ayudas humanitarias y mercados. Señor de la vereda del cielo, señor Melo Castro, por favor, una ayuda, tenemos hambre. Nuestros maridos están varados, pararon esto, necesitamos, tenemos niños pequeños. ¿Qué es lo que pasa? Que los tienen olvidados. ¿Qué es lo que estamos haciendo para ver si siempre vienen a ayudarlos? Eso es lo que tenemos que hacer. ¡Busquen, busquen leña! Ya no le metan más. ¡Venga para que hable! La llanta dura prendida. Habla, habla. Necesitamos una ayuda, señor alcalde, presidente, todos. Estamos aquí en la vereda del cielo, nuestros maridos están sin trabajo. Los ladrillos están ahí detenidos, nadie ha venido aquí a ayudarlos. Queremos ayuda para nuestros niños que están llorando la hambre. Por favor, Melo Castro, escúchenos. Melo Castro, escúchalo en la vereda del cielo, que cuando querías venías acá y ahora estás olvidado.